Dios es mi Dios, Él es mi salvación No me mueré, en Él confiaré No hay un poco de pasado, a seguiré Y todo lo podré, con mi Dios Y solo en Él, te haré Es mi fuerza, mi fortaleza Y fortalezco en su gloria Como en el juego, en sus espíritus Voy más de ese amor Es mi fuerza, mi fortaleza Y fortalezco en su gloria Y todo lo podré, con mi Dios Y sufrido, sol más bien el cielo Y el Dios, eres mi salvación No me mueré, en Él confiaré No hay un poco de pasado, a seguiré Amén. 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 Amén.